Entonces, no tengo nada más que decirle con respecto a eso, ni cobardes, ni miserables, ni traidores. Hábleme usted de gente leal, de gente que es consecuente con sus principios, de gente que tuvo en sus manos manejar el hambre del pueblo a través de ENSI y que hizo fructíferos negocios con la leche, con el pan, con el azúcar. Y nos cargaron a todos los apristas del San Benito de que éramos empleadores del pueblo. Cuando el empleador del pueblo fue el señor Andrés Tello Velasco, presidente ejecutivo de ENSI. De ese señor no quiero ni hablar.